El cerebro humano y el de los perros. ¿Existen similitudes? El cerebro es uno de los puntos en común entre ser humano y perro, dos especies muy distintas a priori, pero con ciertas características similares. En varias investigaciones, mediante un escáner cerebral FMRI, mostraban que los cerebros de ambas especies incluían áreas dedicadas a la voz, situadas en áreas cerebrales similares. El área de la voz de los perros respondió con mayor intensidad a los sonidos perrunos y el área de la voz de los humanos hizo lo propio con los sonidos de personas. Los parecidos entre los cerebros no se quedaron ahí y es que los investigadores también vieron similitudes en la manera en que ambos procesaban los sonidos con carga emocional. Por tanto, los investigadores concluyeron que perros humanos emplean mecanismos cerebrales similares para procesar la información social. Esto puede servir para que la comunicación vocal entre las dos especies sea exitosa. Gracias por ver el video.